Soy Juan Cepeda y para derrotar al PRI somos mayoría. Está con nosotros el valor y la honestidad de Luis Donaldo Colosio. Somos garantía. Aquí está Samuel García, firme en su lucha para dar reversa al gasolinazo. Está Jorge Álvarez Maínez, quien defendió a los maestros de Peña Nieto, buscando lo mejor para la educación de tus hijos. Está Verónica Delgadillo, que tuvo el valor de ir a Los Pinos a exigirle al presidente renunciar a su pensión. Estamos con Juan Cepeda, que lucha por la gente. Lucha por la banda. Juntos y en Movimiento, somos garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.